Son las 2 y van las 3 1 Hoy 21 de junio iniciará el solsticio de verano y será el día más largo del año, ya que la luz del sol durará 13 horas y 23 minutos, aproximadamente, informó el astrónomo yucateco Edir Salazar Gamboa. El solsticio de verano iniciará en punto de las 10.55 horas del próximo viernes 21, momento en el que el sol tendrá su mayor desplazamiento hacia el norte de la tierra. Sin embargo, ese mismo día el astro rey saldrá desde las 6.14 horas y se ocultará o antepondrá a las 19.27 horas, por lo que también será el día más largo del año, explicó el también académico del Instituto Tecnológico de Mérida. Otro fenómeno astronómico cercano se registrará el próximo 4 de julio, día en que la tierra estará en su punto más lejano de la órbita solar, fenómeno que se le conoce como afelio. 2. La Aerolínea Volaris lanzó en redes sociales el programa reuniendo familias con el que busca colaborar en la repartición de migrantes que desean volver a su hogar y en el que el vuelo tiene costo de un dólar más impuestos. En su cuenta de Twitter, la Aerolínea invita a los migrantes centroamericanos en situación migratoria irregular que se encuentran en México y quieran regresar voluntariamente a su país de origen, a hacerlo a partir de hoy hasta el 30 de junio de 2019 mediante un pago de un dólar más impuestos, presentándose en los aeroportos de Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Ciudad de México. Los migrantes mayores de edad deberán presentar su documento único de identidad DUI y los menores deberán presentarse con partida de nacimiento o pasaporte. 3. Un refugio para migrantes situado en playas de Tijuana, justo frente al muro prohibido Estados Unidos del territorio mexicano, se convirtió en el atractivo de turistas que pagan dólares a un guía extranjero para que les garantice el acceso al albergue, en el que duermen desde hombres, mujeres y niños. Dentro del refugio, un par de migrantes están sentados uno sobre una cama, el otro en un bote de pintura, afuera se concentra un grupo de extranjeros, entre 15 o 20, tal vez un poco más. Cada uno carga con una cámara fotográfica, algunos con un equipo más profesional que otros. Habría quienes simplemente trajeron consigo la misma que utilizan cuando visitan cualquier otro lugar o atractivo turístico.